¿Qué es la moral de los vikings? Los vikings eran hombres que desde niños se preparaban en el ejercicio del valor. En el caso de los españoles, la palabra valor, que es la que designa el coraje, sirve también para designar lo que vale. Decir lo que vale es el coraje. Y lo mismo pensaban los vikings, pero en otro idioma. Los guerreros creían que siempre que una batalla fuera inminente, Odín, el príncipe de los dioses, enviaba a unas ayudantas que no eran otras que las valquirias, nada menos que las electoras de los caídos. Las tipas iban al campo de batalla, elegían a tres o cuatro y se los llevaban al cielo. Bueno, en realidad seleccionaban a la mitad de los guerreros muertos y los transportaban en unos caballos muy veloces a través del puente Bifrost, del cual ya hemos hablado algunas veces aquí. Y los llevaban hasta el Valhalla, esa especie de cielo del malevaje viking. Las valquirias eran o bien las hijas de Odín o tal vez descendientes de reyes mortales. Eran doncellas que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables. Pero siempre y cuando obedecieran a los dioses y siempre y cuando, y aquí viene la trampa de la inmortalidad, siempre y cuando permanecieran vírgenes. Ese es el asunto. Los antiguos imaginaban que descendían estas valquirias a la orden de Odín, descendían del cielo, quiero decir, no descendían de un modo genealógico, para elegir entre los caídos en la batalla los más dignos de disfrutar de los placeres del Valhalla. Eran representadas como jóvenes, desde luego, y hermosas. Bueno, claro, no van a poner como asistentes para el paraíso a unas señoras más bien bruscas. Bueno, parece que tenían los brazos resplandecientemente blancos. Bueno, es una virtud que lamento no poder apreciar. Cabellos dorados y sueltos es una virtud contingente. Se puede ser muy atractiva, con cabellos dorados y sueltos, se puede no serlo también. Hecha esta descripción, que ya me predispone un poco en contra, diré que llevaban lanzas y escudos, lo cual no ayuda mucho tampoco. Se acercaban a los caídos y con el beso de la muerte los elevaban al cielo. Los caballos de las valquirias eran como personificaciones de las nubes. Miren qué poético. Y acá dice, era natural creer que el hielo y el rocío caían sobre la tierra desde las crines de aquellos caballos mientras surcaban el aire. Les diré que no es en absoluto natural creer eso. Lo natural es lo que creemos. Creemos que el agua y el hielo caen de arriba, vaya a saber por qué. Eso es lo natural. ¿Qué es lo primero que a uno se le ocurre? Bueno, cuando yo era chico no creía bajo ningún punto de vista que había caballos de cuyas crines sacudidas oportunamente provenían el cierzo y la nieve. No, no creía eso, ni creía en realidad ninguna otra cosa. Recibía aquellos fenómenos meteorológicos como quien oye llover. Es decir, no me importaba mucho. El pensamiento vulgar es cualquier cosa menos poético. ¿Por qué llueve? ¿Qué sé yo? Cuando un niño me pregunta por qué llueve, la madre le dice, camine para adentro. Camine para adentro que se va a mojar todo. No se le dice, camine para adentro que las corceles de las valquirias están sacudiendo sus crines. Bueno, como quiera que sea. La misión de las valquirias no solo se limitaba a los campos de batalla. A menudo cabalgaban sobre el mar y tomaban a los vikingos muertos en las embarcaciones que se hundían. Agarraban ahí y se los llevaban. A veces esperaban en la costa y señalaban con el dedo a algunos navegantes y eso era advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba era la última. Bien. Lo cual era recibido con gozo por todo héroe nórdico porque se suponía que las valquirias realizaban esas elecciones, como acabo de decir, para llevarte a un lugar mejor. Bueno, muy bien. Se dice que se vestían las valquirias con plumajes de cisne. Estaban vestidas con plumas de cisne y solo se la quitaban para bañarse, para pegarse una enjuagada. Bajaban a la tierra a bañarse, ante la proverbial falta de fuentes en el cielo. Cualquier mortal que la sorprendiera de este modo, bañándose, y que obtuviera el plumaje que se quitaban para realizar esas abluciones, podía evitar que la valquiria abandonara la tierra, incluso podía obligarla a casarse con él si este era su deseo. ¿Está claro? La valquiria se sacaba su vestimenta de plumas, la empezaba a lavar, y si vos te hacías con esas plumas, la dominabas y podías casarte con ellas si querías. Bien. Había gente que recorría los campos buscando valquirias emplumadas para casarse o algo. Cuentan que tres valquirias llamadas Olrun, Albit y Isbambit fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Slagfin y Bolún. Bueno. ¿Qué tal, Bolún? Bien. Acá andamos. Bien. Las valquirias vivieron con ellos durante nueve años. Los hermanos se hicieron con las plumas y la obligaron a casarse. vivieron nueve años hasta que se las arreglaron para recuperar las plumas perdidas, que los tipos las tenían guardadas, a saber en qué ropero, y regresaron a Valhalla. Parece que no los querían a los hermanos, ¿no? Ahora bien, los héroes que se morían, hemos contado alguna vez esto, los héroes que se morían, las chicas estas ya volvieron. Ya, ya está. Quiero decir que no iban por propia voluntad, iban solamente por la fuerza que uno adquiría sobre ellas, poseyendo su plumaje. Dice que cuando vos te morías, vos eras un guerrero, morías, te ponían ahí al pie del trono de Odín, y allí escuchaban los primeros elogios. Odín los elogiaba. Y eso ya era un premio. Bueno, lo felicito, mi querido Scala Grinson, por la forma en que lo masijaron. Y ya estaban elogiados. Además de la gloria de semejante distinción, más placeres esperaban a los guerreros en el Valhalla, como hemos contado tantas veces. Se les proporcionaban espléndidas diversiones en las largas mesas, donde hermosas vírgenes, generalmente las mismas valquirias, que servían tanto para un barrido como para un fregado, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. Bueno, estas doncellas, que según algunos mitógrafos eran nueve, les llevaban a los guerreros grandes cuernos, rebosantes de hidromiel. Algunos dicen que eran dieciséis, me refiero a las valquirias. La bebida popular de los nórdicos era en realidad la cerveza, pero consideraban que la cerveza era demasiado ordinaria, entonces no cabía escabearlas en la esfera celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundantes suministros de hidromiel, la cual era producida en grandes cantidades por la cabra Heidrum, la cual pasía continuamente las hojas y ramas del Lerald. Lerald era la rama más elevada del fresno Yggdrasil. Quiere decir que el fresno tenía nombre y una de sus ramas también. La carne con la que disfrutaban del perpetuo agasajo los guerreros del cielo provenía de un jabalí divino llamado Shrimmir, un animal prodigioso que era matado diariamente por el cocinero Andrimir y hervido en la gran caldera que se llamaba Ediribnir. Todo tenía nombre. Imparecido, encima. El jabalí divino volvía a la vida cada jornada. Lo mataban todos los días y el tipo revivía, le crecía otra vez la carne y lo carneaban y así. De este modo los suministros nunca se acababan. La renovación milagrosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas, iban al campo y se mataban en una simpática batalla. ¿Qué les gustaba a los guerreros? Les gustaba combatir. Eran guerreros, no eran jugadores de pelota al sexto. Pero, con una ventaja, al cabo de la jornada, las helilas se curaban y los muertos resucitaban al sonido del cuerno que anunciaba la cena. A ver cómo es. ¿Está el sonido del cuerno? Es el original, ¿eh? Sí. Me suena otra cosa, pero... Eso, naturalmente, producía algunas consecuencias desagradables. Me refiero a la resurrección, ¿no? Si la guerra es por nada, y si te mataban, resucitabas, nadie tenía cuidado. Iban todos al frente, nadie tomaba ningún tipo de precaución, y entonces ya te aburrías. Bueno, me imagino que un héroe, después de que lo mataran 60, 70 veces, ya se empezaba a aburrir. Y uno ya pierde el entusiasmo, ¿no? Te aburrís de morir todos los días, todas las tardes me matan. Sí, otra vez. Dice, al principio me gustaba andar con la cabeza en la mano, ahora ya estoy podrido. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Es toda una pregunta para el constructor de cielos y para el que no construye cielos también. Para el que es solamente aspirante a cielos, también es una pregunta. La pregunta puede formularse así. ¿Cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran mil años o cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran un año? Es más o menos lo mismo. Y la respuesta es que nadie lo sabe. Algunos optan por cambiar de placeres hasta que se dan cuenta de que todos los placeres son el mismo. Especialmente si uno los cambia. La única manera de que todos los placeres no sean el mismo, quizás sea no cambiar de placer, no me parece. Eso solamente lo saben algunos guerreros que desde luego no son yo. Finalmente, ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del guerrero Viking podía imaginar, imagínense, no eran muy creativos, la mayoría de los muchachos juraban morir con las armas en la mano. Bueno, incluso llegaban a herirse ellos mismos cuando sentían la muerte cerca para irse de una vez al Valhalla a hacerse agasajar por las Valkirias. Porque la otra muerte, la muerte en la cama, se llamaba, disculpen ustedes, la muerte de paja. Porque los catres, los colchones, los jergones donde apolillaban los Vikings, estaban justamente hechos de este material. ¿De cuál era usted? De este. Esto es todo lo que teníamos que decir acerca de las Valkirias, que es por otra parte un número muy interesante de la tetralogía de Wagner, ¿no? Yo no sé a quién a quién dedicar esto, si es que hay que dedicarlo, pero a las Valkirias, a las mismas Valkirias, no sé. Que te hagan inmortal, me hace acordar un verso, creo que de Tennyson, ven Dulce Elena a hacerme inmortal con un beso. Y las Valkirias, al rescatarte, y al llevarte al Valhalla, te contagiaban la inmortalidad con un beso. Está muy bien, si alguna vez me he sentido inmortal, ha sido a la salida, o a la entrada de algún beso. No está mal esta idea. Hemos ido a la discoteca y hemos preguntado qué música escuchaban en el Valhalla. ¿El discotecario? ¿Hay música? No sé si... Sí, naturalmente, sí. No sé si el discotecario está capacitado para contestar eso. Y me dijo que solamente escuchaban un tango que se llama Pa' Que Bailen Los Muchachos, que desde su título está anunciando también su propósito. Tardó en convencerme. Sí, es raro. Pero finalmente se hacía tarde y yo dije, Mase, Pa' Que Bailen Los Muchachos es una buena música para pasar ante los elementales vikings del Valhalla. Escuchamos entonces al maravilloso cuarteto de Aníbal Troilo y Roberto Grela en este tango que se llama Pa' Que Bailen Los Muchachos.